Yo tengo una morenita Que la quiero Yo tengo una morenita Que la adoro Yo tengo una morenita Que la quiero Yo tengo una morenita Que la adoro En ella deposité mi amor sincero Porque sé que lo que tengo Es un tesoro En ella deposité mi amor sincero Porque sé que lo que tengo Es un tesoro Por eso mientras viva Rosarito Yo tengo que ser dichosa En la vida Por eso mientras viva Rosarito Yo tengo que ser dichosa En la vida Porque sé es una niña consentida Que vino al mundo Para mi solito Porque sé es una niña consentida Que vino al mundo Para mi solito El turco pavalló El turco pavalló Está acompañado Yo nunca para olvidar a Rosarito Esa es la mujer De toda mi confianza Como la honra de ella Le viene por raza Por eso con facultad La garantizo Como la honra de ella Como la honra de ella Le viene por raza Por eso con facultad La garantizo Yo felicito a todas las mujeres Que piensen lo mismo Que Rosarito Yo felicito a todas las mujeres Que piensen lo mismo Que Rosarito Porque un hogar sagrado Es muy bonito Si el hombre está confiado De lo que tiene Porque un hogar sagrado Es muy bonito Si el hombre está confiado De lo que tiene Si el hombre está confiado Que el hombre está confiado Y el hombre está confiado Que soñado De lo que tiene Serrano El único menos Si el hombre está confiado Lo que tiene Oque le tiene Que la oración Y el hombre está confiado Alla calle